hola hola vamos a hacer el punto bavaria o punto de rombos como para montarlo en un bolso en un gorro en una gorra o en algo que quieran hacer yo ya aquí tengo montados los puntos como si esto fuera a ser un bolsito una bolsa una gorra o algo así tenemos que tejer múltiplos de 6 más 1 espero que me entiendan aquí yo tengo 43 puntos es 6 x 7 42 más 1 43 yo aquí tengo montados 43 puntos aquí ya lo tengo cerrado con punto deslizado entonces vamos a meter la aguja en el mismo en el mismo punto donde cerramos con punto deslizado y vamos a tejer un medio punto vamos a dejar dos espacios 1 2 y vamos en el tercero vamos a tejer 2 3 4 puntos altos 2 cadenas y en el mismo punto otros 4 puntos altos 1 2 2 4 4 vamos a dejar dos espacios aquí hicimos el punto 1 2 espacios y en el tercero vamos a hacer un medio punto 1 2 vamos a tejer 1 2 3 4 puntos altos 1 2 cadenas 1 2 cadenas 2 30 el mismo punto, 1, 2, 3, 4, dejamos nuevamente dos espacios, 1, 2 y en el tercero vamos a hacer otro medio punto y así van quedando formados los triangulitos y vamos a repetir esto hasta terminar la vuelta. Ya tengo terminada el último rombo y vamos a dejar uno, dos espacios y vamos a cerrar en el primer medio punto con un punto deslizado. Vamos a subir con puntos deslizados hasta llegar aquí. Ahora levantamos con 3 cadenas 1, 2, 3 y aquí en estos 4 puntos vamos a tejer por la parte de atrás con puntos altos incompletos. Hacemos una lazada, metemos la aguja por detrás, sacamos y ahí lo dejamos. Otra lazada en el siguiente punto por detrás, sacamos y ahí lo dejamos. Otra lazada en el tercer punto y ahí lo dejamos. Ahora el cuarto punto y ahí lo dejamos. El medio punto siguiente no lo dejamos. Este punto siguiente no lo vamos a contar, lo vamos a dejar ahí. Vamos a seguir en este primer punto del siguiente rombo. Una media lazada por la parte de atrás y dejamos. Otra lazada en el segundo punto y ahí lo dejamos. Otra lazada en el tercero y ahí lo dejamos. Otra lazada en el cuarto y ahí lo dejamos. Ahora vamos a pasar la hebra por todo, por todas las puntadas y aquí cerramos. Y en el siguiente que sería como en este, en donde están las dos cadenas, aquí vamos a hacer un un medio punto. Vamos a volver a repetir. Ve cómo van quedando. Vamos a volver a repetir lo mismo. Uno, dos, tres cadenas y tejemos por la parte de atrás. Otra lazada en el tercer punto y ahí lo dejamos. Dejamos ahí otra lazada. Otra lazada. Otra lazada por la parte de atrás del tercer punto. Sacamos, dejamos ahí otra lazada. Metemos por la parte de atrás la aguja y sacamos. Y ahí lo dejamos. Y ahí lo dejamos. El medio punto lo omitimos. Otra lazada. Otra lazada. Por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Sacamos. Y ahí lo dejamos. Otra lazada. Y lo pasamos por el cuarto punto. Sacamos. Y aquí vamos nuevamente a pasar la hebra por todas las puntadas. Y cerramos. Tres cadenas. En el siguiente otro medio punto. Y así vamos a repetir hasta terminar la vuelta. Aquí ya tengo terminada toda la vuelta. Vamos a tejer los uno, dos, tres últimos. Tres cadenas. Y en el último punto vamos a cerrar con un punto deslizado. Es mejor poner seguritos para que no se nos pierdan los primeros puntos. Aquí en este mismo punto. Aquí en este mismo punto vamos a devolver la aguja y hacemos un medio punto. Y ponemos el marcador para que no se nos pierda. Bueno, ya tenemos el medio punto. Bueno, ya tenemos el medio punto, como les dije. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en este, en el centro de este triángulo, vamos a hacer esta vuelta de aquí, la primera. Con, uno, dos, tres, cuatro puntos altos, tejemos dos cadenas. Y en el mismo punto, vamos a tejer, uno, dos, tres, cuatro puntos altos. Y aquí, en este medio punto, vamos a hacer un medio punto. Y así van quedando formados los rombos. Vamos a seguir con, en el centro del siguiente rompo, vamos a hacer, uno, dos, tres, cuatro, dos cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Y en el medio punto, vamos a tejer, otro medio punto. Y así vamos a repetir hasta terminar la vuelta. Ya aquí tengo terminada toda la vuelta y vamos a unir en el primer punto con un punto deslizado. Quitamos el segurito y lo ponemos aquí, donde hicimos el punto deslizado. Y vamos a subir nuevamente con puntos deslizados hasta aquí. Hacemos un medio punto y vamos a repetir esta vuelta de aquí, la segunda vuelta, donde vamos a tejer los puntos por detrás. Levantamos con tres cadenas y vamos a tejer por lazada, por detrás. Tres, dos, tres, cuatro. Y este medio punto lo vamos a omitir. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a pasar la lana por todas las lazadas y cerramos y tres cadenas y volvemos a repetir lo mismo hasta completar la vuelta. Aquí yo ya tengo cerrado la vuelta y como abajo empezamos con 43. Entonces vamos a levantar con tres cadenas, o sea, múltiplos de seis más uno. Este sería el uno. Aquí en este vamos a tejer uno. Dos, tres, dos, tres, puntos altos. Aquí en este vamos a tejer un punto alto y en este de aquí vamos a tejer dos puntos altos. El medio punto nos lo vamos a saltar y aquí en el siguiente vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer tres puntos altos, en el del centro un punto alto y en el siguiente dos puntos altos. Esto lo vamos a repetir hasta terminar la vuelta. Yo ya aquí tengo la vuelta terminada y cerrada y bueno ya eso es lo que ustedes quieran hacer. A ver, 43 puntos aquí abajo tengo y 43 puntos aquí arriba. Una cartera, un bolso, un sombrero, una boina, si quieren ir aumentando ya aquí agregan más puntos, si quieren hacerlo como así van aumentando aquí ya en lugar de ponerle dos le ponen tres en el segundo. Bueno, esta es una idea, espero que les guste la puntada, que les sirva, déjenme en los comentarios, déjenme un like si les gustó, muchas gracias, bye.